Y nos vamos con más información, gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, no lo olvide Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube, a través de mensaje podemos atender sus denuncias ciudadanas, como esta que nos hacen llegar a nuestras redes sociales, una denuncia en la que un servicio de fotografía no ha sido entregado por ya más de un año, y es que con ello se busca advertir a la ciudadanía para que no pase por casos similares. Gracias. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.